... Hora 20, 12 minutos, información de último momento, se confirmó la renuncia de esta funcionaria judicial. La doctora María Eugenia Iribarren se desempeñaba como fiscal regional de la segunda circunscripción en la ciudad de Rosario, presentó en los últimos días la renuncia que fue confirmada esta noche por fuentes judiciales del Ministerio Público de la Acusación. La presentación fue realizada ante la fiscal María Cecilia Branisich, la fiscal general de la provincia, entendiendo de que tenía limitadas sus funciones, habida cuenta que había sido intervenida en el mes de marzo la fiscalía regional, insistimos, a cargo de la doctora Iribarren. Allí la tenemos en pantalla en una de sus presentaciones en la legislatura de la provincia. Se va a presentar obviamente el trámite jubilatorio de la funcionaria judicial a partir del primero de septiembre, había llegado a ocupar el cargo luego del alejamiento de la separación de Patricio Serjal como fiscal regional en Rosario. Insistimos, la información fue confirmada esta misma noche, ha sido la renuncia por parte de la doctora Iribarren al cargo de fiscal regional de Rosario.